¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy te voy a enseñar a hacer estas playeras en impresión color negro o en fondo oscuro. Y le pusimos estas piedritas que brillan súper padre, que son cristal, y bueno, pues es una gran opción para hacer un negocio. También te voy a enseñar cómo hacer esta playera que es fondo claro. Ya te dejé un video por ahí, pero bueno, esta es una idea de cómo hacer negocio para Día de Muertos y Navidad, que ya vienen, están muy cerca estas fechas, y pues es una gran oportunidad y una opción de hacer negocio. Aquí abajo, si tú no sabes dónde adquirir tus materiales, te dejo el link con el WhatsApp de donde puedes adquirir tus materiales. Te los mandan hasta la puerta de tu casa, son confiables, excelentes precios y te los recomendamos ampliamente. Pues sin más, vamos a comenzar. Necesitas una playera, ya sea fondo claro como esta o fondo oscuro, y tu hoja para hacer este transfer. Este es transfer fondo oscuro y este es para transfer claro. Ambas las puedes imprimir en tu impresora casera si es de tinta de inyección. Como ves, es muy fácil, es muy rápido y vamos a poner manos a la obra. Espero que te guste este video. Vamos a buscar una imagen de Navidad. En mi caso, yo seleccioné esta imagen. Bien, voy a darle clic derecho, copiar imagen. Voy a Word y vamos a abrir un archivo nuevo. Ajá. Y entonces, como ya te he dicho en los videos anteriores, vamos a recorrer el margen, dejándolo a un centímetro. Y le vas a dar clic derecho o Control-V para pegar tu imagen. Ajá. Vamos a ir ahora aquí arriba en donde dice Disposición, que ya te lo he enseñado. Ajá. Disposición, orientación horizontal. Ajá. Como esta imagen está muy grande, tiene mucho aire, Vamos a darle doble clic a la imagen y acá dice, en esta pestañita de aquí arriba, dice Recortar. Vamos a quitarle el aire para que nuestro diseño nos quede grande. Ajá. Listo. Ahora sí, tomo mi pestaña y la vamos a agrandar. Hay que moverle hacia los lugares donde tengamos espacio para hacer más grande nuestra imagen. Ahora, así es como viene y la voy a imprimir en un color claro. Entonces, en un color claro, acuérdate que tenemos que darle aquí en donde está Orientación y la vamos a voltear horizontalmente porque va al revés. Ok. Ahora vamos a buscar una imagen de Halloween. Elegí una Catrina. Entonces, este es mi diseño y lo vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a acomodarla a nuestro lienzo de nuestro archivo o documento en Word. Y esta la voy a imprimir para fondo oscuro. Ajá. Y esta va a ser en fondo claro. Entonces, acuérdate que en fondo oscuro no modificamos el dibujo. Queda tal cual. Y en fondo claro sí lo volteamos. Ahora, pues vamos a imprimirla, ¿verdad? Acuérdate que a mí me gusta en semigloss alto. Ya tú probarás la configuración de tu impresora. En más opciones. Personalizado, avanzado. Aquí yo lo tengo en menos 3. Aquí le voy a mover a menos 3. En brillo menos 3. Contraste menos 3. Saturación 2. Y densidad 2. Ok. Así es como le vamos a dar. Aceptar, aceptar. Y vamos a poner nuestras hojas para imprimirlas. Ya que tenemos nuestras imágenes. Ya que es la ocasión que vamos a usar. Bueno, vamos a recortar como ya hemos hecho en nuestros videos anteriores. Aquí voy a delimitar el cuadro y aquí voy a cortarlo por las orillas. Entonces voy a cortar y te veo más tarde. Bueno, después de eso te muestro. Esta es la playera que vamos a usar para el de Navidad. Y esta playera oscura es la playera que vamos a usar para el de Halloween. Mira, ya tenemos nuestra playera. La vamos a precalentar por 5 segundos para quitar la humedad de nuestra prenda. Vamos a tomar nuestra imagen en la prenda oscura, acuérdense. Y vamos a retirar esta, como la parte trasera de la etiqueta. Es con mucho cuidado porque aquí podemos dañarla. Ya está. Entonces la vamos a retirar despacito, no la jalen de golpe. Para no lastimar nuestra etiqueta. Ok, ay, yo según me estaba viendo y no me estaba viendo. Bueno, de aquí a acá a mí me gusta darle 4 dedos. Entonces la vamos a poner aquí. Vamos a venir mis 4 dedos. Y si se te arruga no pasa nada, la puedes despegar. Es que era a mí, mi amor. Estoy poniendo esta bebida. Ahorita tengo que hacer un minuto. Ya que tenemos ubicada nuestra imagen, ¿dónde la vamos a poner? Lo que debemos de poner ahora aquí encima es la hojita. Esta hojita que trae nuestra, o nuestro papel transfer. Y lo vamos a poner acá. Vamos a bajar igual por 20 segundos. Ya está lista. La vamos a bajar con cuidado. Y vamos a esperar a que se enfríe para retirar esta hojita. Y mientras se enfría, vamos a hacer ahora la de Navidad. Que es exactamente lo mismo. Vamos a ponerla aquí. La vamos a planchar. Recuerda de 5 a 10 segunditos. Para quitar la humedad de nuestra prenda. La estiramos bien. 10 segundos. Y ahora sí me voy a ubicar bien mi prenda. Para que me quede a la misma altura mi diseño, ¿verdad? No queremos que nos quede chueco. Entonces, recuerda que de 3 a 4 de esos, ¿ok? Aquí lo vamos a poner. Ya lo ubicamos. Y ahora sí lo vamos a bajar. Y otra vez por 30 segundos. Vamos a dejar que enfríe. Y ahora vamos a quitar el papel de la negra. Y de aquí ya está. Lo vamos a quitar. Y así es como queda nuestra imagen. Está súper padre. Y ahorita la vamos a complementar con piedritas de cristal. Vamos ahora a retirar el papel en esta de Navidad. Ah, que creo que me quedó chueca. Bueno. Mira, así es como queda. Está muy bonita también, ¿verdad? Bueno, pues ya está nuestro diseño. Ya está seco. Está súper lindo. Me encantó. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle piedritas. De las piedras que tú quieras. Entonces, en este caso voy a ponerle de 3 milímetros tornasol. Bueno, entonces lo que voy a hacer es tomar mis piedras. Y acomodarlas en donde yo quiero que listan mis piedritas. Entonces, las voy a acomodar. Y ahorita vengo para decirte cómo las vamos a pegar. Bueno, ahora vamos a tomar esta pistolita que tiene diferentes tipos de puntas para los diferentes tipos de piedra. ¿Ok? Que son estas. Se le cambian desatornillándola. Yo ya coloqué mis piedras en la posición que las quiero. Entonces, voy a poner mi puntita en la piedra. Y lo que va a hacer es calentar el pegamento o deshacer el pegamento donde está la piedra y las va a fijar. Son como 10, 15 segundos por piedra. Mira aquí si ya no se mueve. Y así vamos a ir haciendo por todas nuestras piedras. Como ves, es muy fácil y está quedando increíble. Y brilla como no tienes una idea. Estoy fascinada. ¿Qué te parece? Ahora voy a ponerle piedritas a la de Halloween y nos vemos más tarde. Y mira, este es el resultado de la de Día de Muertos con las piedras. Bueno, así es como queda. Está muy, muy padre. La verdad estoy muy contenta con el resultado. Y ya tienes otra idea de cómo hacer negocio. Espero que sea de utilidad, que puedas llevar un ingreso extra a casa. Y bueno, pues recuerda que los materiales, aquí abajo te dejo el link en donde puedes adquirir tus materiales. Te los envían por correo si no eres de la ciudad. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.